¡Suscríbete al canal! Si estás a la delantera en un número de encuestas y la votación, los votantes se están inclinando por ti, tienes que estar a la defensiva, no caer en provocaciones, que es lo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, y esto es lo que hierve a Xochitl Galvez. A tal grado que le hace hacer comentarios muy lejanos de lugar, comentarios que le van a pasar factura en las votaciones, pero sobre todo, antes de las votaciones le van a pasar factura en las encuestas. Si de por sí, antes de decir que si tenías 60 años, si no tenías un patrimonio, eras muy güey, estaba 20 puntos, 22 puntos debajo de la doctora Claudia Sheinbaum, después de esto, va a quedar completamente en el subsuelo. Y bien se lo dicen, y parece ser que a Susana Uresti no le gusta mucho esta respuesta, parece ser que no le convenció lo que le dice Roy Campos, diciéndole, es que las encuestas no se van a mover. No, efectivamente, ahorita no. Dale tiempo antes de la segunda encuesta, del segundo debate que está a la vuelta de la esquina, y vas a ver cómo los números van a cambiar para seguir hundiendo a Xochitl Galvez. Eso es lo que dice Roy Campos, amigos, y a Susana Uresti no le gusta. Es muy desafortunado que desaproveches esos momentos. ¿Qué estará pasando, Roy? ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué está pasando? Mira, te diría que es el equipo, ¿no? Te diría que es el equipo, pero ya lo cambió, ya hubo cambios, ya ha habido, etc., y no ha funcionado nada. También hay que reconocer que del otro lado están haciendo las cosas muy profesionales, muy estructuradas, muy disciplinadas, no se equivocan, no dan declaraciones espontáneas. Lo de ayer de Xochitl fue, cuando da una declaración espontánea, corres el riesgo de que te equivocas. Yo creo que no han encontrado, no han encontrado el tono, la forma, y sí, algo del equipo. Estuvo mal preparada para el debate, entonces estuvo mal el que la preparó. Bueno, a ver, mala semana para Xochitl Galvez, y tampoco le fue muy bien a Claudia Sheinbaum. ¿Tú también crees, Roy, esto que se ha destacado, que el presidente ha mandado mensajes a Claudia Sheinbaum a través de la mañanera y a través de la rayuela de la jornada, recriminándola porque no lo defendió en el debate presidencial? Mira, yo no lo creo mucho, ¿verdad? A ver, yo no creo que estén peleados López Obrador y Claudia Sheinbaum. O sea, no creo, o sea, es un tándem muy, muy bien estructurado, en donde la parte de los golpeteos no la hace Claudia, las contestaciones las hace López Obrador, él recibe los golpes. Yo creo que no están peleados, yo creo que es una, todo muy estructural. Y que el presidente esté enojado porque, ya ves que dijo, las preguntas todas eran criticando al gobierno, nada hicimos bien, etcétera. Y que tampoco esté enojado por una nula defensa de Claudia Sheinbaum a su gobierno. No, yo no creo, porque además esa defensa la hace todos los días, todos los días, todos los días, Carlos Sheinbaum en sus víctimas, hace una defensa de la 4T, todos los días. Yo creo que no es eso, yo creo que más bien López Obrador se pelea con el INE, dijo lo del INE, en general, porque no podía dejar que Xochitl fuera la que se quejara del INE. No podía dejar que se permeara la idea de que el INE ayudaba a Claudia. O sea, no podía dejar, ¿no? Porque él ha sido permanentemente el que mantiene la idea de que el INE es el malo de la película. No podía dejarle la característica de que ahora está de nuestro lado. Entonces se tuvo que cuidar con el INE. Bueno, oye Roy, ¿cómo traes a las candidatas, cierto? Tú traes ahí números, ¿cómo andan ahorita? Mira, ahorita estamos volviendo a medir, de hecho, esta semana no salieron encuestas realmente, no salieron, ¿por qué? Porque el debate apenas se hizo el domingo, seguramente todas estamos ya, yo en este momento estoy levantando, para ver qué efecto tuvo el debate, ¿no? No podíamos salir el lunes, porque nosotros no podíamos medir el debate. Exactamente. Pero lo que todos prevemos es que no se mueva mucho. Ok. Porque efectivamente, Claudia le fue mejor que a Xochitl en el debate, efectivamente, pero no tiene, pero ya está muy arriba. No tiene por qué decir, ay, entonces tuvo un brincote. No, yo creo que no se va a mover mucho. Ya está casi en el techo, ¿no? Sí, si no se mueve mucho, es a favor de Claudia. Bien. A lo mejor a Maynes, no sé, le podría ahí generar algo, ¿verdad? Pero bueno, entonces... ¿Por debajo? O por debajo. Oye, le reclamaron ahí la Asociación de Sordos por estas señas que hizo. Bueno, todo mal, ¿verdad? Cuando se quiere lucir de más, les va muy mal. Oye, Roy, entonces, ¿cómo estaban...? ¿Me puedes dar alguna medición antes del debate? A ver, ¿o prefieres aguantarla hasta la otra semana? Bien, lo aguantamos, pero de todos modos. La última medición que nosotros queríamos eran 22 puntos de ventaja de Claudia sobre Xochitl. Era la única que queríamos. Y creo yo, sinceramente, al ver todas a mis colegas, a los con las que confío, que la distancia está alrededor de 20 puntos, ¿no? Me recuerda mucho, me recuerda mucho que Claudia, cuando cerró la campaña, cuando cerró la pre-campaña, dijo, ¿no? Tenemos ventajas de al menos 20 puntos, o sea, y ella dijo esa cifra, cuando había encuestas de 30, ella dijo al menos 20 puntos. Entonces, creo que se vio un poco modesta para lo que había, pero que está resultando así como alrededor de 20 puntos. Esto es antes del debate. Ya la próxima semana, ¿tu medición cuándo sale, Roy? No sé, depende del periódico, ¿no? Depende del periódico, pero seguramente antes del segundo debate apareceremos todos, todas las encuestas apareceremos antes del segundo debate. Bueno, va a ser interesante. Muy bien, el presidente López Obrador lo dejamos el viernes pasado en 53.8% de popularidad. ¿Cómo amaneció hoy? Bien, fue una semana muy buena políticamente para el presidente, muy mala en popularidad. Buena políticamente con lo de Ecuador, el premio del INE, que le vaya bien a Claudia, pero en la popularidad le fue mal. Medio punto más para abajo, 53.3%. Estamos hablando de aprobaciones de la pandemia, de niveles de pandemia. A esos niveles tenía, cuando existía, en el 2020, 21, 22, 23, nunca tuvo estas popularidades. O sea, está bajo. Pero, pero, las razones serían, la inseguridad realmente sigue. El agua, no solo Ciudad de México, el agua, las sequías, hay problemas de las sequías. Y sobre todo que hay campaña electoral. Cada municipio de este país tiene un candidato. Compositor, hablando mal de Papas Obrador. Claro, claro. Por eso, he ido bajando. Oye, ¿es el nivel más bajo? Lo que pasa es que no tengo la tablita completa. Tengo la de este mes, que es poquito. Pero el 53.3% significa el nivel más bajo de todo el sexenio. No, no. El 53.3% es más bajo desde las pandemias, desde junio de 2020 aproximadamente. ¿Cuál ha sido el nivel más bajo del presidente y por qué, Roy? Mira, si tú te fijas, en marzo, abril de 2020, estuvo por el orden de 47, 48. ¿Pandemia? ¿Por qué? Ah, a ver. Porque era la pandemia. Estábamos encerrados, sin vacunas, sin hospitales, sin medicinas, sin cubrebocas. O sea, marzo y abril de 2020 fueron sus peores momentos. Marzo y abril de 2020, por la pandemia, perfectamente explicado. Y bueno, pues ahora el 53.3% de popularidad del presidente López Obrador. Bueno, Roy, pues así lo dejamos. Muchas gracias. Y la próxima semana, en cuanto salga tu medición, pues ojalá que vamos a platicar, Roy. Claro que sí, Azucena. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, Roy Campos. Imagínense cómo en el cuarto de batalla de Xochitl Galvez, todos sus dirigentes y coordinadores políticos, voceros, jefas de oficina, están viendo la manera de generar la contingencia por las metidas de pata de Xochitl Galvez. Y se les hace muy sencillo intentar generar la división entre la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel, diciendo que se están peleando, que por qué no lo defendió en el debate. El debate era entre los partidos y entre las candidatas. Como siempre, Xochitl intentó, un fracaso como siempre, intentó por ahí generar discordia y no pudo. Y en su desesperación de que no le funcionó ese plan, es donde tiende a ser espontánea, pero no ser espontánea a Xochitl Galvez no le da, no le rinde, si no es todo lo contrario. Y eso, amigos, vamos a ver en esta semana, cuando empiecen a salir encuestas, cómo va, de qué manera va a significar los comentarios de Galvez. Amigos, hasta aquí la información del momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día. Gracias.